¿Cómo hacer penaltis perfectos para que el portero nunca la pare? Fuertes, rasos y colocados Paso número 1 Coloca tu balón en donde no se mueva De preferencia que no haya hoyos Y tampoco que salgan los topos para cuando se mueva el balón Colócate perfilado si eres derecho o zurdo En mi caso yo soy diestro Así que voy a dar pasos hacia la izquierda Para que le pueda pegar con mi pierna derecha Y también da de 2 a 5 pasos hacia atrás Paso número 3 Realiza una respiración larga y profunda Para quitarte el miedo y los nervios Paso número 4 Pon tu pie de apoyo a un lado del balón Para que tu tiro sea perfecto Más o menos a esta distancia Quinto y último paso El toque debe de ser con la parte interna de tu pie dominante Y el golpe al balón debe de ser justo en la parte de la mitad Más o menos así Como soy cuente te voy a dar un tip adicional Nunca voltees la mirada hacia donde vas a colocar tu penalti Y también coloca el balón muy cerca del palo oposte y lejos del arquero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!